Medardo Mairena, Haroldo Montealegre, José Venancio Berríos, Milton Arcia y el ex embajador de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, mantienen pláticas serias con el PLC en la búsqueda de encontrar la unidad y crear su fórmula presidencial que enfrentará Ortega en las elecciones del 7 de noviembre. Confirmaron a este medio de comunicación tres diputados liberales quienes pidieron no ser revelados. Según María Ideosuna, existen ocho personas entre políticos y empresarios, pero asegura que es prematuro revelar quiénes son. El ex banquero, Haroldo Montealegre, está buscando cómo ser un precandidato a la presidencia con el PLC. Yo te quiero decir algo, yo, con dos honestidades, no te voy a mencionar con quién estoy hablando para llevar a cabo, si es posible, futuras alianzas, ni tampoco te voy a decirnos precandidatos con quienes estamos conversando. ¿Qué prematuro decirlo ahorita? ¿Cómo lo voy a decir? Porque ¿sabes qué? En la casa de un niño, el que mucho habla, por favor, hay que ser prudente. Todo liberal tiene las cartas abiertas y tiene su legítimo derecho de imprimirse y deje y quiere ser precandidato. Una comisión de cinco miembros del PLC encabezada por Osuna trabaja en el proceso de llegar a un acuerdo con los futuros aspirantes a la CIA presidencial. Mientras no concretice conversaciones, no puedo decir nada. Pero realmente se están... No te voy a decir nada, no te voy a decir nada, no voy a comprometer a nadie mientras no concreticemos. Una vez que ya hemos concretizado de que sí, llevamos a cabo algún resultado positivo y en lo que se van a realizar elecciones primarias, ¿sí? No, que está un equipo. Y creo que se está un equipo atrapando sobre los procedimientos de cómo vamos a hacerlo internamente en nuestro partido. El único que ha confirmado su precandidatura es el empresario Milton Arcia, mientras que el líder campesino Medardo Mairena aseguró la semana pasada que no mantiene conversaciones con el Partido Rojo. Los demás candidatos que figuran no han atendido el llamado a nuestra solicitud. Para Noticiero, CDNN 23, Kevin Arrieta.